Y las declaraciones vertidas en contra de la senadora Laila, pues me parece vertidas sumamente a la ligera, muy irresponsables. Si se trata de abonar a solucionar conflictos, pues tampoco es la manera. Siempre lo he dicho que gran parte del problema que se vive en el cabildo y en el ayuntamiento de Caquimé es por la irresponsabilidad de la ley de Hacienda de los municipios del Estado. No hay ni para dónde ir. Bueno, en ese sentido, en ese sentido, no se genera ninguna solución. Si siguen peleando, no sabemos cómo va a caer la pasión del presupuesto que deben de aprobar los huildos. Bueno, ese es un problema que efectivamente se puede derivar de esta situación que se está en el municipio de Caquimé. Por eso, en la posibilidad de nosotros siempre ha sido llamar a la responsabilidad de ambas partes, a la local y a los regidores, porque es lo que debe privilegiarse y no por estar metidos en este ployo. Dejar o dañar a los ciudadanos, de calquinar que son los menos culpables en esta situación. ¿Se corre el riesgo de no tener un presupuesto que puede? Bueno, nosotros esperamos que no sea el caso, que pueda transitar y el Código Penal del Estado de Campeche, promovida por diputados de los grupos parlamentarios como la de los grupos de regreso. No tenemos esa confianza. Me intero, hacemos el llamado a que cumplan con esa responsabilidad cabalmente por el bien del municipio.